¿Qué es lo que andan haciendo ustedes allá por Apanaz, o Ayapal, perdón? Cuéntenos un poquito sobre esta reunión que ustedes fueron a desarrollar tan largo de la capital, dirían algunos, pero es necesario porque son zonas que a veces la gente no les pone la atención necesaria. Cuéntenos un poco, Freddy. Es que nuestro actuar como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor es sobre la Ley 842 y dentro de las funciones que nos facilita esta ley es de promover y defender los derechos de las personas consumidoras y usuarias, tal y como lo establece el artículo 94. Y sobre esa base, la Junta de Vecinos de Consumidores y Usuarios de la región de Ayapal, Ginoteca, nos entregó una correspondencia el pasado 30 de septiembre, donde estaban solicitando asesoría y acompañamiento para emplazar una vez más a la empresa que está facilitando el servicio de energía eléctrica en esa zona. Y nosotros acudimos en coordinación, invitamos al ente regulador, a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, así como también a la misma empresa, a Prodelbo, que es la encargada de suministrar el servicio de energía en San José de Bocay y Ayapal. Fue una gira fructífera de trabajo porque nos permitió también ver la situación de otros servicios, como la telefonía, los precios de los productos de la canasta básica, el transporte, la calidad del servicio que reciben y el traslado que hacen los pobladores de una comunidad a otra en esa zona del país. Con relación al encuentro que sostuvimos el pasado jueves, pudimos constatar pues de que en un encuentro donde hubieron 107 pobladores de la localidad, ahí cuando se le dio la palabra a los vecinos para que expresaran sus puntos de vista con relación al servicio que le estaban dando las telefonías, hicieron énfasis en algunos señalamientos a Claro y estaba el delegado de Claro en ese momento. Con relación a la problemática del servicio, 13 personas usaron la palabra y coincidieron de la necesidad para que esta empresa ponga un punto de venta en esa localidad y revisen la capacidad de cobertura de la antena que está instalada en ese municipio. Bueno, pues el delegado en ese momento, el licenciado Gustavo Suárez, por parte de la empresa Claro, de una manera de satisfacer la demanda de la población, ya hizo compromiso. Y a partir del lunes 23 al viernes 27, estaría un equipo de técnicos de la empresa revisando la capacidad de cobertura de la antena y algunas fallas técnicas que estaba presentando, la alarma de la antena que en ocasiones se dispara de 2 hasta 8 horas continuas y eso provoca daño sonoro, pues, en el ambiente. Entonces, no solamente eso, sino que a partir de la segunda semana de enero 2016, esta empresa va a instalar un punto de venta de atención al cliente en esa localidad. Los presentes con beneplácito recibieron esa respuesta y a continuación se abordó el tema del servicio de energía eléctrica que presta la empresa a Prodelbo. Dicho sea de paso, esta es una asociación que en el año 2001 solicitó la concesión donde el ente regulador se lo autorizó en el 2002 por un periodo de 30 años continuos. La concesión está autorizada para que esta empresa en ese momento dijo que tenía capacidad de producir 230 kW, a la fecha tiene un déficit. Está produciendo 180 kW y la demanda entre San José de Bocay y Ayapal son 300 kW. Durante los últimos 5 años esto ha ocasionado apagones continuos hasta el punto que en octubre pasado hubieron 18 días de apagones, entre 2 y 10 horas continuas durante esos días de apagones. Ha provocado también daños y perjuicios como es desperfecto en aparatos y equipos eléctricos y algunos alimentos que se han dañado. Durante los últimos dos años la población ha estado pagando el servicio de alumbrado público y en Ayapal solamente tres luminarias están funcionando. Entonces, todo eso violenta las cláusulas establecidas en la concesión que les autorizó el INE desde el 2002. Y no solo eso, pues. A tal punto de que sus oficinas quedan en San José de Bocay, en Ayapal, no hay oficina de atención al cliente. No lo hay. Todo esto la empresa lo sabe, pero se ha hecho ciega, sorda y muda porque no le ha querido dar respuesta. Por lo tanto, el INE tuvo que recurrir a este tipo de encuentro. Con todo el respeto se le planteó aquí a don José Olivas Flores, el administrador gerente y representante legal de esta empresa en esa localidad para que él diera respuesta. Sin embargo, se fue con evasiva que la intermitencia en el servicio se debe a que la interconexión está muy larga, que ellos están cubriendo el déficit con la venta que le hace la empresa de Norte y de Sur. En fin, ellos están evadiendo el bulto. Y la concesión que le autorizó el INE a estas alturas, si se aplica, y en este caso como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, estamos bien firmes demandando al ente regulador que haga prevalecer las cláusulas establecidas en la concesión que se le autorizó a esta empresa. No podemos darle gato por liebre a los usuarios del servicio de energía eléctrica, sobre todo de una localidad que garantiza la producción de alimentos básicos en nuestro país. Una población que brinda un gran aporte al Producto Interno Bruto de nuestro país. Por lo que vimos con beneplácito que la presencia por parte del Instituto Nicaragüense de Energía, con la delegación encabezada por el ingeniero Hermann Ruiz, pudo constatar el incumplimiento, los reclamos y demandas que están haciendo los pobladores de Ayapal. A estas alturas, nosotros, el día de hoy, a través de nuestro director ejecutivo, Marvin Pomares, le remitimos los resultados de esta asamblea al director ejecutivo del INE con el propósito de que, de la manera más expedita, este ente regulador ponga ojo y resuelva de una vez por todas este tipo de situación de una concesionaria autorizada por el INE. Hay que agregar otro tema muy importante, el tema de la facturación también. Cuando nosotros nos remiten la invitación para ir a ver el tema de la energía a Ayapal, fue firmada por mal de todos los usuarios de ese servicio y todos se quejaban de la tarifa, el precio del consumo, igualito, o sea, en la tema de Managua, pues, ahí también el tema del acta de postulación es un tema que se vio en esa reunión. Y, como decía Freddy, él fue que delegamos para que fuera a esa reunión y llegó la gente del MEN, allá tiene, el MEN es el que tiene que ver este tema ahorita, sobre la concesión que tiene esa empresa, porque le llaman energía aislada, generación aislada, perdón, ¿verdad? ¿Qué significa generación aislada? Que no esté conectada con el INE, que son plantas las que generan energía, y fue el de INE, y una reunión que realmente, como decía realmente hoy, también Freddy se le entregó al ingeniero de Castillo el resultado de esa reunión, de esa asamblea. Entonces, la idea es que, como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, primero nosotros tenemos que ir donde los usuarios y consumidores demandan nuestra presencia. Y ahí se aprovechó para ver el tema también de cómo están los productos en Ayapal, cómo están los productos de la canasta básica en San José de Bocai, en Adalia, que aquí tenemos resultados que vamos a ir diciendo conforme se vaya desarrollando el programa. Pero sí, Plenio, fue una reunión muy positiva, ¿verdad? Se emplazó al director, al gerente, representante de esta empresa, a Prodelbo, perdón, a Prodelbo, y nuestra posición es de que realmente el ente regulador que confirmó in situ de que el contrato no está siendo cumplido, que realmente se le aplique la sanción a esa empresa para que se cumpla. Es más, lo importante es primero la generación. Imagínate, si están pidiendo que las necesidades son ahí, 300 kW, ¿verdad? Y están generando 180, casi el 50% hace falta. Es que desde ahí, desde ahí, desde ahí comienza. Desde ahí comienza. El INE le autoriza una concesión porque ellos dicen tener la capacidad de producir 230 kW y están produciendo 180. Imagínate. Sí, eso es lo que, ¿y qué dijo aquí por el MEN? ¿Y qué dice? Acuérdate que fue el resultado de la reunión, fue el viernes, entonces, lo que sí es que, como Freddy fue, se le está delegando el que le sigue el seguimiento a esta reunión, ¿verdad? La idea es que también aquí estando en Managua, las diferentes instituciones que fueron a hacer una reunión aquí en Managua ya, para darle seguimiento al tema, porque la gente quedó bien, bien, este, como usted dijera, satisfecha por la asamblea, pero también quieren respuesta, ¿verdad? Porque ahora llegaron la gente desde Managua, llegaron las instituciones, pero ahora quieren ver respuesta, pues, ¿verdad? Que se cumpla porque están realmente, vos sabés dónde queda ya, para el primero, ¿no? Queda adelante San José de Docai y un tema de la distancia, pero realmente, este, los consumidores y usuarios quieren que nosotros como instituto lo apoyemos y ahí estamos, Lili. Vamos a ver, pues, cómo resulta, porque no le han logrado apoyar a los de Managua, porque no logran sentar aquí a... Junto al gerente comercial, que anda por la Libra, dicen, don Basilio, dicen, anda por la Libra, dicen. ¿Anda por la Libra, don Basilio? Otra vez me dijeron eso, de que, no, ya no le hace caso a nadie, dice don Basilio. Ajá. Será, será cierto. Por eso, tengo permiso de traerlo, ¿verdad? Vamos a traerlo. No, dice que ya no le hace caso a nadie. ¿No le hace caso a nadie? Sí. No, dicen que a nadie le hace caso, ya. Cuidado, güey. Ah. Estamos, estamos fregados, estamos fregados, entonces. Entonces hay que, hay que, hay, hay que verlo. Hay que apretar la tuerca, ¿cómo hicieron? Así es, eso en el caso de, 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 de Norte y Sur, y en el caso, pues, del MEN, pues, hay que ver cómo en el doble sombrero que tiene el... ¿Y el señor Pablo Mancet? Sí, el ministro, como ministro y como el presidente ejecutivo de Entreza, de Nantel, perdón, pueda resolverlo, pues, vamos a verlo, a ver cuál es más ágil en todos los sentidos. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos al precio de los productos de La Purísima y el monitoreo que hacen municipal ustedes de los productos semanalmente.